Música 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 ¡Gracias! 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 Seguí muy guay, seguí muy guay ¡Gracias! 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 ¡Vamos en la punta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ibañey! ¡Dime! ¡Dime! ¡Fuerte para arriba! ¡Petarse, petarse! ¡Imagnes! ¡Dime! No podía irme de aquí solamente con tocar el motillo ¡Dime! ¡A ustedes merecen otra cosita! ¡Dime! Que Sevilla está orgullosa con ver a ustedes pasar por aquí después de tantos años La prueba está que Sevilla entera está aquí ahora mismo ¿Eh? ¡Tantos así! ¡Tantos así! ¡Que hasta el muñeco y la ardilla da la vuelta por verlo a ustedes en la puerta al baratillo! ¡Oye! Mdaleige Baguiki ¡Dilantos así! ¡Es perfecto para arriba! ¡Fuerte para arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! AHÍ A ver... Vamos a reposar las municidas, ¿eh? Vamos a reposar la mesilla, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!